¡Suscríbete! 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 ¡Ponete! ¡Ajá! ¡Sigue! 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 ¡Pasa! ¡Pasa! esta chingón ah no esta grabando hola amigos me encuentro aqui donde esta el ambiente de la gente de este lado aqui esta el ambiente de la gente del lado de alla parecen lobos porque estan aullando nada mas pero quien sabe es lo bueno me encuentro aqui en la carrera de hormigas que por novena vez esta realizando pues hoy estan corriendo el chiquito que cada quien le va desde las 6 de la mañana veras ya le di un plátano yo un yogur porque se alimente y se protege asi bien bien y hoy aqui estamos si estan cuenta hay tambien estan corriendo este lado todos quieren que corra calabazo el aplauso para calabazo que corra esta 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 ahorita corro porque porque comis cochinita voy a hacer una zona asi amigos ya lo saben se esta poniendo buenisimo ahorita vamos a ver otro ladis la categoría de 34 años el evento es un aplauso